Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver lo último del futuro de Leo Messi y los graves insultos que recibió Ronald Koeman en el último partido de Copa. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección chicos, a analizar la primera noticia y vamos a ver qué dos defensores del Valencia quiere el FC Barcelona. En medio de una crisis deportiva e institucional sin precedentes, el Valencia se prepara para un nuevo verano en el que es posible que se abra la puerta a varias de las estrellas del actual equipo que dirige el técnico español Javi Gracia, siendo por tanto este el escenario perfecto para varios gigantes europeos para reforzar sus plantillas con aquellos futbolistas a los que Peter Lim decida colgar el cartel de transferible una vez finalice el presente curso. Dos de esos futbolistas serían José Luis Gaya y Hugo Guillamón, que serían dos objetivos prioritarios del FC Barcelona, con el que Ronald Koeman reforzaría una de las posiciones más débiles del conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada, como son el lateral izquierdo, con la más que posible salida de Junior Firpo y la pobre rotación en el centro de la zaga, teniendo que hacer uso de canteranos como Mingueza ante las lesiones o el bajo rendimiento de los actuales centrales azulgranas. Las buenas relaciones institucionales que guardan tanto Valencia como Barcelona, después de años en los que se han producido varios traspasos, entre ambos clubes hacen posible la llegada tanto de Guillamón como la de Gaya al Camp Nou, en una operación en la que algún futbolista de la actual plantilla azulgrana podría poner rumbo a Mestalla, al igual que ocurriese hace dos temporadas con Neto y Silesen, en el que sería uno de los principales movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes. Por tanto chicos, esto es lo que puede pasar ya en el próximo mercado de verano. Bueno, vamos a hablar ahora de los insultos que recibió por parte de soldado Ronald Koeman en el pasado partido de Copa. El duelo entre Granada y Barcelona fue una montaña rusa de emociones, del 2-0 del cuadro nazarí al agónico 2-2 culé para después lograr el pase a semifinales de la Copa del Rey en la prórroga por 3 goles a 5. Ello provocó que Ronald Koeman, entrenador del cuadro azulgrana, celebrase a lo grande y con rabia el triunfo de sus pupilos, algo que no sentó muy bien a un jugador del equipo dirigido por Diego Martínez. Y es que Roberto Soldado reaccionó de mala manera después de que el técnico neerlandés festejase en la banda el definitivo quinto tanto que dio a su equipo el pase a la siguiente ronda. Y es que comentó lo siguiente soldado. Es un sub, puntos suspensivos, eres un payaso, te falta humildad. Esto es lo que les petó el delantero a Koeman desde la grada mientras lo miraba, tal y como captaron las cámaras de 4. Y es que los ánimos estaban caldeados entre los integrantes de los dos conjuntos, pues el colegiado Sánchez Martínez expulsó a un miembro de cada equipo técnico por vociferar y protestar de forma ostensible en las gradas. Por tanto chicos, estos son los insultos proferidos por Soldado a Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Y es que Piqué ha hablado sobre el futuro del argentino, entre otros temas, con Ibai Llanos. Piqué ha sido el primer protagonista del nuevo programa de Ibai Llanos, charlando tranquilamente el nuevo proyecto en la plataforma Twitch junto a otros streamers, con el objetivo de incrementar la relevancia en el panorama de creadores de contenido en España. En la conversación el jugador del Barcelona ha hablado sobre la actualidad de su equipo, sus compañeros, el fútbol español y el futuro inmediato del Barça. A nivel de títulos, el central azulgrana continúa recuperándose de su esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió, recordemos, el pasado mes de noviembre en el Wanda Metropolitano. Mientras tanto, fortalece su aspecto como empresario, pero también ha ofrecido diferentes entrevistas para hablar de la actualidad del deporte, como la de DJ Mario o Ibai. El catalán con respecto a sus dolencias físicas ha dicho estoy mejor de lo que pensé que estaría y trabaja en su recuperación, aunque reconoció que su estado físico no es el mejor porque lleva mucho tiempo sin ir al gimnasio. Sin embargo, ha reconocido que trabaja para recuperarse y poder aportar a su equipo. Por ahora, con respecto a las últimas victorias del Barcelona, sobre todo tras los cuartos de final de la Copa del Rey, cree que el cuadro azulgrana va por todas. Si comentó, yo siempre voy con la cabeza de que el Barcelona gane. En la charla, Ibai también hizo referencia a que el Atlético de Madrid es el gran candidato a ganar la Liga Santander por su gran rendimiento, pero Piqué no lo ve tan claro, considerando el desempeño del Barcelona. De hecho, el central preguntó qué equipo puede ganar el triplete en España, resaltando que solo los culés y el Sevilla son los únicos que siguen vivos en las tres competiciones, Liga Champions y Copa. Sin embargo, lo más importante de la charla ha sido el tema de Lionel Messi, quien ha estado envuelto en un sinfín de rumores con respecto a su futuro. Con respecto a lo que vivió en el verano con su posible adiós, dijo Piqué, es una situación muy complicada. Por un lado, tienes la derrota frente al Bayern, que fue dura. Además de eso, ha valorado el aspecto personal de todo lo que estaba viviendo el argentino y dijo, por otro lado, tienes lo personal. Lo que significa Leo para el club y para el deporte. Sucedieron acontecimientos que acabaron de la mejor manera posible para nosotros porque Leo se quedó. No sé cuál era su intención final, ahora le veo feliz con ganas de ganar como siempre y tenerlo al lado es una garantía de éxito. También se ha referido a otro de sus compañeros, a Ronald Araujo, resaltando todo lo que ha crecido como futbolista en esta temporada y comentó, es un centralazo. El Barcelona tiene central para 10 o 15 años, lo tiene todo. Es muy joven, tiene la cabeza muy bien, es un portento, va bien por arriba, tiene buen manejo de balón, no es suerte. La masilla es una de las cosas que el Barça trabaja muy bien. Su cantera, ahora que ha tenido la oportunidad, la ha aprovechado. Piqué ha hablado sobre las diferencias entre cuando regresó al Barcelona y el 2020 con la eliminación de la Champions League ante el Bayern de Múnich y comentó, cuando yo empecé y llegué al Barcelona, el primer año gané el sextete y luego con 23 años gané un Mundial. En ese momento lo celebras, pero cuando eres joven y ganas tanto te piensas que es la costumbre, un título más. Luego seguimos ganando y tienes la sensación de que eres imparable y no valoras los éxitos, aseguró Piqué. Sin embargo ha sido claro en lo negativo de los últimos tiempos y dijo en los últimos años que hemos comido mierda, valoras más lo que es ganar títulos y tener éxito. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. La suerte está muy bien y a veces es verdad que tienes que tener esa suerte para ganar o perder pero en general va acompañado de mucho trabajo. Por tanto esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Gerard Piqué que ha destacado ver feliz actualmente a Leo Messi en el Barcelona. Un Leo Messi al que tampoco ve fuera del Barcelona precisamente. Un ex azulgrana, ex jugador del Barça y antiguo técnico de equipos como Real Madrid o Málaga. El alemán Bernd Schuster ha asegurado en Onda Cero que el argentino Leo Messi continuará vinculado al combinado culé. En la próxima temporada comentó lo siguiente No le veo a Messi en el PSG por favor, yo a Messi le veo en el Barça sin duda, no tengo ninguna duda, no se va. En poco tiempo habrá una nueva directiva, un nuevo proyecto y ya verás tú que va a estar allí. Esto aseveró sin tapujos, un Bernd Schuster que lo ve bastante claro. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no se la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!